si buenas tardes familia bueno aquí tenemos que tener cuidado porque ésta no está vacante aunque se supone que esté vacante pero aparentemente no este móvil aunque está aquí este mismo tiene un móvil 81618 amityville drive orlando florida 328 20 redormitorio dos baños este 1584 pies cuadrados o 147 metros cuadrados tiene 1.21 acre así que tiene este geno ahí vaya el móvil contiene es del 1980 se está vendiendo en cuanto en 269 mil dólares esto es cash ley en el listing que no no hay financiamiento disponible porque no sé pero no es esto es cash si tienes preguntas llámate a john lamio de reality usa el número cuatro cero siete cinco nueve nueve cinco cero 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 que es el número que dice el letrerito ahí vamos a ver los ganamos no le quiero poner la cara en la cámara en la cara a nadie supone que nadie está ahí pero ahí yo veo ropa guindando desde este este que está aquí ese es el que se está vendiendo pero hay alguien ahí y tienen las puertas abiertas o hay que respetar su privacidad este es el tercero de los más económicos ese de tres dormitorios dos baños no pero si está dormitorio dos baños por doscientos sesenta y nueve mil no hay eso de que no que por por menos de cien mil ya eso no existe no ya se acabó lo bueno tener tu propio terreno en un sitio que no hay hecho hoy mira puedes tener un camper puedes tener lancha puedes tener el pejo que te dé la gana y tienes la libertad que no tienen en comunidades que tienen el hecho o el o homo en el asociación o asociación de dueño que va a doy el propósito del hecho hoy es para mantener los precios estables para que no todo el mundo haga lo que le da la gana si las casas están separadas como esta pues eso no es tanto problema pero en en urbanizaciones que tienen la casa una al lado de la otra si es problemático tú quieres campo mira que me meto en orlando florida 32 820 búscalo en google si orlando florida 32 820 hay muchas opciones en redactor.com lo que pasa con redactor.com muchas no están actualizadas hay algunas hay que ya se vendieron y ya por eso es que ya yo personalmente cuando traigo los vídeos prefiero ir al mls y te dieron lo que está disponible ese día lo que lo que te enseñe hoy que yo ya tomó cuatro vídeos bueno he tomado tres que sé lo que era uno que le pasé por el lazo que era un terreno que puse ahora vamos a ver una casa a ver si logro entrar una casa de cuántas que vale un millón 395 mil dólares vamos a ver si nos colamos y la vemos vamos vamos a ver bueno familia si te gustan estos vídeos dale like compártelo y yo me tiro todos los días a un diferente sector siempre está buscarte o algo súper barato o algo súper caro súper lindo que es lo que vamos a ver ahora si dios menos primero este vídeo está con su casita tranquilo nadie se mira nadie escondido allá atrás en el campo aquí nadie se mete con nadie aquí puedes poner la música duro y digo a menos que sea bien abusador la verdad de nuevo hay que respetar tus derechos terminan donde los derechos de tu vecino empiezan eso vamos a hablar claro igual que tú no quisieras música que a ti no te gusta que este ato fuerte de nuevo de pero no aquí aquí no vas a tener tanta gente quejándose mi papá tiene una casa aquí yo viví en este barrio que hace en la casa de mi papá acaba de seguir en el estudio ahí viví por un jatito y mi hermano golfo también si tienes preguntas acerca de mudarte a por lando vete a mi página paraísoenorlando.com tengo varios recursos allí para ayudarte bueno creo que aquí terminamos el vídeo como siempre te digo soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte de un monopendía